Ya está en la línea telefónica, le damos las buenas tardes a Israel Nomberto, él es regidor del distrito de Puente Piedra y como recordarán, el primero, el primero de mayo, día feriado, día del trabajo, se produjo un accidente en el cual está implicado el alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa, pese a que él ha dicho que era parte de la unidad en la cual estaba viajando, que además se encuentran botellas de cerveza y que no fue a la comisaría ni pasó dosaje tílico porque sencillamente no le correspondía y él no estaba al volante. Los regidores del distrito, un grupo de ellos, están impulsando justamente y han presentado ya un documento para pedir una sesión extraordinaria del Consejo Municipal y la suspensión del alcalde Renan Espinosa por un periodo de 90 días. Regidor Nomberto, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, es un placer estar en Radio Programas y en especial con ustedes. Estoy a la disposición de los medios de comunicación. Gracias, buenas tardes. Ustedes han presentado el documento. ¿Las firmas de cuántos regidores ya han obtenido para que efectivamente se pueda dar esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal? Sí, el día de ayer hemos presentado el escrito, la solicitud. Vamos con lo que establece la norma, el 30%. ¿Cuántas firmas tienen actualmente? Cuatro firmas. Y el número requerido es el 30%, ¿cuánto es? Cuatro firmas, sí. ¿Cuatro? Sí, cuatro firmas. Ok. ¿Cuáles son los principales argumentos que usted cita en su comunicación escrita para convocar esta sesión extraordinaria? Un momentito, un momentito. A ver, lo esperamos. Ya, disculpe. No, no hay problema. A ver, a ver. Nosotros hemos presentado una solicitud en donde estamos solicitando la convocatoria a una sesión extraordinaria para debatir como punto único la suspensión del alcalde por 90 días de acuerdo a lo que establece el reglamento interno del Consejo que es concordante con la ley de la municipalidad. Este escrito ha sido suscrito por cuatro regidores, cuatro regidores que significa el 30% de los 13 que exige la ley. El alcalde tendrá cinco días, le van a tardar por cinco días nuestra petición para que él observa las imputaciones que hemos interpuesto. Señor regidor, yo quería preguntarle también, usted seguramente ha tenido la oportunidad de escuchar los descargos del alcalde en RPP Noticias. Él ha dicho que no había tomado licor y que no sabía que la persona que estaba conduciendo el vehículo no tenía la licencia respectiva. ¿Qué opina respecto a ese tipo de declaraciones del alcalde? Bueno, sí, son los argumentos que yo digo de su mecanismo de defensa, son los argumentos que él está escribiendo, pero que no es creíble. Todos saben que dentro del carro había licor. Es imposible creer que estando el carro volteado él pueda pasarse de atrás para adelante, que otro conducía el carro. Sin duda que están creando una suerte de distractivo para hacernos creer que la falta no la cometió él, sino la cometió quien manejaba en ese entonces. Yo le voy a dar mi carro para que me maneje, le pregunto, ¿tiene brevete? No tiene brevete, no le doy, pues no, no le doy. Entonces, no es creíble la versión que él da. Nos queda claro. Una consulta. ¿Se ha presentado el alcalde Renan Espinosa al Palacio Municipal a cumplir funciones? No, todavía. Desde el primero. No, el primero no ha estado, eso es lo que yo, no, no ha estado. Pero hasta ahora no se ha presentado. Yo voy todos los días a la municipalidad. Se lo pregunto porque administrativamente, y sáquenos por favor de esta duda, ¿eso no significaría un abandono de trabajo? ¿Qué implicancia administrativa tiene? Es que lo que ocurre es que el alcalde y el regidor no, por ley, no marcamos asistencia. Entonces uno entra y sale y en cualquier momento está haciendo funciones. Y supongo pues que él desde afuera está dirigiendo la gestión municipal. Pero ¿qué garantiza a ustedes como regidores que efectivamente el alcalde está cumpliendo funciones? Ya que ustedes además han presentado este documento pidiendo su suspensión por un plazo de 90 días. Bueno, hay que creer que todo está marchando bien, pero no es así. Hay muchos reclamos, la gente está descontenta porque ha desmesurado mucho el servicio de limpieza pública. En el tema de seguridad ciudadana no hemos calificado para, no hemos cumplido la meta que señala el Ministerio Interior. Es decir, hay una serie de problemas. Pero él está pues en estos momentos buscando que salir de este gravísimo y complicado problema en que él está inmerso por los hechos ocurridos el primero de enero. Señor regidor, ¿y qué opina usted del hecho de que la Procuraduría del Estado haya solicitado el inicio de acciones de investigación contra el alcalde Espinosa y otras personas involucradas en este hecho? ¿Accidente y acontecimientos posteriores? Sí, tenemos pleno conocimiento que ya la Procuraduría ha pedido que se denuncie por peculado de uso y otros delitos conexos. Así también lo ha solicitado el Ministro del Interior que se dé una vez que se haga la denuncia correspondiente. Nosotros estamos esperando que el Ministerio Público termine esta investigación preliminar y haga la denuncia correspondiente al asesorado que corresponde. Claro. Ahora, usted ha hablado del descontento que hay en la población de Puente Piedra sobre actos de gestión del alcalde. Pero no sé si usted ha podido percibir la opinión de sus vecinos con relación a este hecho que ha ocurrido el 1 de mayo. ¿La gente le cree a Remedio Pinoza? No, no, no. No le cree, no le cree. Hay demás. Por donde se va, se siente el malestar. Esto no es creíble. Sobre todo porque él siendo la primera autoridad del distrito con lo que ha hecho estar manejando en este estado, llevar, encontrar bebidas alcohólicas en la forma en que intervino el policía, el sereno ha venido a la policía. Este es un pésimo mensaje y sobre todo perjudicial para los niños, adolescentes y los jóvenes. Y que mucha gente, y yo he podido percibir, ni siquiera debería salir a pedir, pedir, punto, perdón por esa actitud, pero no lo hacen en ningún momento. No lo hacen. Sobre el primer tema, que no está obligado, está obligado a ir de tránsito a establecer... Yo estoy recordando lo que ha señalado el alcalde. Claro, claro, lo que él dice. No tiene mayor sustento. Quien le va en un carro y se suscita a un evento como de esa naturaleza, todos están obligados a pasar los agetílicos. Y sin embargo, él dice, no estoy obligado. Bueno, es el decir de él que nadie es creíble. En cuanto a las funcionarias, tendrá que informar. Nosotros hemos dedicado la información correspondiente para también tener que actuar administrativamente respecto a estas funcionarias. Y que él lo ha dicho a nosotros, no sabíamos realmente quién era. Él ha dicho hasta Fulana... Pero ¿cómo se puede actuar administrativamente sobre ellas? ¿Qué piensan hacer? No, ellas son contratadas, son un cargo de confianza del alcalde. Entonces, conocidos los hechos, no lo tenemos que pedir. ¿Trabajadoras o amigas del alcalde? Son, las colaboradoras se llaman ahora, ¿no? Son un cargo de confianza, de acuerdo a las facultades que él tiene, ¿no? Señor regidor, ¿usted confía, ya para terminar, en que efectivamente se podría concretar la suspensión del alcalde? Porque, ojo, tengo entendido que él tiene mayoría en el Consejo de Regidores, ¿cierto? Sí. Yo siempre digo, hay un voto de conciencia. Esta sesión es traería a llevarse a cabo. Es vía Zoom. Hasta ahora no establece las sesiones presenciales. Entonces, todo Puente Tierra va a estar a la expectativa y sabrá quiénes están votando a favor y en contra, ¿no? Entonces, eso no le hace bien a quienes están en el Consejo. Segundo, de que si no saliera bien, nos queda la otra vía, que es apelar al Jurado Nacional de Elecciones, quien resolverá en última instancia. Ustedes se presentarían, entonces, si es que no se aprueba la suspensión en el Consejo Municipal, ustedes acudirán al Jurado Nacional de Elecciones. Claro, y como que él también, si vamos a pensar que procede a la suspensión, él también va a apelar al Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias al regidor del Distrito de Puente Piedra, Israel Nomberto, por estar con nosotros en esta segunda edición de La Rotativa del Aire.